Yo soy de México, mexicano, soy la capital, es México, para allá me voy. Yo soy de Guatemala, guatemalteca, soy la capital de Guatemala, para allá me voy. Yo soy de Salvador, salvadoreño, soy la capital, es San Salvador, para allá me voy. Yo soy de Honduras, hondureña, soy la capital, es Teucigalpa, para allá me voy. Yo soy de Nicaragua, nicaragüense, soy la capital, es Managua, para allá me voy. Yo soy de Costa Rica, costarricense, soy la capital, es San José, para allá me voy. Yo soy del Panamá, panameño, soy la capital, es Panamá, para allá me voy. Yo soy de Puerto Rico, puertorriqueña, soy la capital, es San Juan, para allá me voy. Yo soy de Cuba, cubano, soy la capital, es La Habana, para allá me voy. Yo soy de la República Dominicana, dominicanaera y dominicana soy. La capital es Santo Domingo, me gusta allá y para allá me voy. Yo soy de México, mexicano, soy la capital, es México, para allá me voy. Yo soy de Guatemala, guatemalteca, soy la capital, es Guatemala, para allá me voy. Yo soy de Salvador, salvadoreño, soy la capital, es San Salvador, para allá me voy. Yo soy de Honduras, hondureña, soy la capital, es Tegucigalpa, para allá me voy. Yo soy de Nicaragua, nicaragüense, soy la capital, es Managua, para allá me voy. Yo soy de Costa Rica, costarricense, soy la capital, es San José, para allá me voy. Yo soy del Panamá, panameño, soy la capital, es Panamá, para allá me voy. Yo soy de Puerto Rico, puertorriqueña, soy la capital, es San Juan, para allá me voy. Yo soy de Cuba, cubano, soy la capital, es La Habana, para allá me voy. Yo soy de la República Dominicana, dominicana era y dominicana soy. La capital es Santo Domingo, me gusta allá y para allá me voy. Yo soy de México, mexicano, soy la capital, es México, para allá me voy. Yo soy de Guatemala, guatemalteca, soy la capital, es Guatemala, para allá me voy. Yo soy de Salvador, salvadoreño, soy la capital, es San Salvador, para allá me voy. Yo soy de Honduras, hondureña, soy la capital, es Teucigalpa, para allá me voy. Yo soy de Nicaragua, nicaragüense, soy la capital, es Managua, para allá me voy. Yo soy de Costa Rica, costarricense, soy la capital, es San José, para allá me voy. Yo soy del Panamá, panameño, soy la capital, es Panamá, para allá me voy. Yo soy de Puerto Rico, puertorriqueña, soy la capital de San Juan, para allá me voy Yo soy de Cuba, cubano, soy la capital, es la Habana, para allá me voy Yo soy de la República Dominicana, dominicana era y dominicana soy La capital es Santo Domingo, me gusta allá y para allá me voy Yo soy de México, mexicano, soy la capital, es México, para allá me voy Yo soy de Guatemala, guatemalteca, soy la capital de Guatemala, para allá me voy